¿Qué es el Departamento de Bioseguridad? ¿Qué es el Departamento de Bioseguridad? ¿Qué es el Departamento de Bioseguridad? Señalaron que así como se le dio apertura a otros sectores del comercio bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, se les garantice su derecho al trabajo. Con pancartas, los manifestantes indicaron que ya no aguantan más debido a que sus ingresos se fueron abajo en un 100%. Estamos aquí haciéndole saber la problemática que tenemos en Bayupar a nuestro señor alcalde sobre la situación que tenemos, que queremos trabajar, porque dependemos muchas familias de nuestros trabajos. Como podemos ver en la noticia, en Colombia hay muchos bares, muchos restaurantes que están trabajando con protocolos. Nosotros estamos haciendo aquí el acto de presencia para que el señor alcalde nos escuche, que también estamos dispuestos para tener todos los protocolos de seguridad para poder empezar a trabajar y laboral normalmente, porque necesitamos trabajar, ya estamos muertos, nos enterraron en vida, ya son ya siete meses que no tenemos como nosotros solucionar el problema que se nos vino de arriendo, de muchas deudas. Entonces, esa es la problemática que le estamos pidiendo nosotros a esta hora al señor alcalde de aquí de Bayupar. Indicó que a pesar de los llamados, no han obtenido respuestas por parte de la administración municipal. Aquí dirigiéndonos todos, mis compañeros y yo, hacia el señor alcalde de Bayupar, pidiéndoles el cómico que nos deje trabajar, porque nosotros estamos, hace siete meses que no hacemos nada, siete meses que estamos llevando vulgarmente del bulto, siete meses que tenemos familia, no tenemos como alimentarlos, siete meses que no sabemos que hacer, ya estamos al borde de la locura. Que se dé cuenta que en uno de los kioscos de allá donde nosotros trabajamos, para la parte de atrás de donde está el puente colgante, un señor que aún teniendo locales, teniendo fuerza, teniendo modos de vivir, se ahorcó. ¿Qué queda para nosotros? Que no pagamos supuestamente impuestos, no pagamos nada, que vivimos del día a día. Entonces nosotros necesitamos que el alcalde nos deje trabajar, nos dé el derecho al trabajo, porque nosotros tenemos hijos, tenemos familias, se acerca el mes de diciembre, ¿con qué vamos a alimentar a nuestros hijos? ¿Con qué le vamos a dar un juguete a nuestros hijos? ¿Con qué vamos a darle a nuestros hijos lo que nuestros hijos necesitan? Un diciembre digno, un diciembre que cualquier padre desea para sus hijos. Nosotros así como estamos, los vendedores de la orilla del río no lo vamos a hacer. Si él no nos deja trabajar, nosotros no podemos hacer nada por nuestros hijos siquiera. Le pedimos, le suplicamos, no por nosotros los viejos, porque ya los viejos estamos criados, pero nuestros hijos, nuestros nietos. Y es más, hay muchos vendedores nuevos que se han metido al río. A nosotros que estamos supuestamente, como decimos, nos dicen a todos los viejos del río, no nos dejan trabajar, pero los nuevos están trabajando y nosotros no nos vamos por respetar al alcalde, para que el alcalde no nos vaya a echar con la policía, no nos vaya a echar con espacio público, no nos vaya a echar con nada. Nosotros lo respetamos su opinión, pero si nosotros respetamos y los vendedores nuevos sí pueden trabajar, entonces nosotros ¿qué hacemos? Entonces yo quisiera que el señor alcalde nos diga, nos dé una respuesta, que nos dé el derecho al trabajo, que nos deje trabajar, que nosotros no le pedimos ni mercado, ni plata, ni nada, que nos deje trabajar, que nosotros veremos cómo hacemos, pero necesitamos salir adelante. Que así como él fue, cuando estaba en la campaña, fue al río varias veces a buscar el apoyo de nosotros, y nosotros se lo dimos porque varias veces que le hicimos campaña, yo fui una que le dije en la cara, puede ser que cuando ya usted sea alcalde no se olvide de nosotros. Me dijo eso jamás y nunca, entonces hoy le digo, señor alcalde, esa palabra que usted me dijo, que jamás y nunca nos iba a abandonar, cúmplanola, porque las promesas son para cumplirlas. Yo tengo una nieta de cinco años y mi nieta dice que las promesas son para cumplirlas. Y si una niña de cinco años cumple su promesa, ¿por qué usted que es una persona adulta y sabe todo lo que pasamos nosotros los vendedores ambulantes, como nos llaman, no nos vaya a cumplir? Así que le ruego encarecidamente por mis compañeros, por mí, por todo el gremio del río, que nos ayude, nos deje trabajar. Y ya todos, hasta aquí ya vemos un gremio grande, están los villares, están los estaderos, está un poco de gente pidiéndole, suplicándole que nos deje trabajar, señor alcalde. Que Dios lo bendiga y ojalá le ponga en su corazón la nobleza que usted dijo que cuando lo mostraba cuando estaba de campaña. Ojalá Dios quiera, que así como fue, barrio por barrio, a ayudar a los mototazis, a darse cuenta que los mototazis el día miércoles pasaban necesidad, así mismo estamos pasando la misma necesidad la estamos pasando nosotros ahora con la pandemia. Claro que usted no tiene la culpa que hay una pandemia, no le estamos diciendo que usted tenga la culpa, pero sí déjenos trabajar, porque ya la bioseguridad, después que nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos, como dijo el presidente de la república, así mismo le digo, señor alcalde, nosotros nos comprometemos a tener la bioseguridad, pero déjenos trabajar. Nosotros venimos de parte de ACOBELEVA, somos una asociación que agrupa los villares y todo el gremio de entretenimiento nocturno, estanco, discoteca, cualquier cantidad, todo el gremio que ha sido perjudicado durante estos siete meses, sin contar con ningún apoyo de tipo estatal, sin ningún apoyo de tipo departamental, muy a pesar que hemos agotado todas las dependencias y todas las posibilidades habidas para ser escuchado por parte de la administración, sin obtener ningún tipo de respuesta siquiera, aún teniendo solicitudes emanadas ante los distintos órganos municipales y de control. Aquí no solo se encuentra agrupado este gremio, tenemos al gremio del río, tenemos al gremio a compañeros de otras ciudades, como las aguas de Ibirico, Bosconia, que han venido a apoyarnos, a mostrar humanidad, pues esto es lo que nos ha unido, la desgracia, el hambre, puesto que estamos en una situación de completa quiebra. El gremio completo, siendo un gremio que le aporta casi el 26% del ingreso neto, tanto a departamento como a municipio, y aún así, seguimos sin obtener siquiera la vista de los mandatarios. De todas maneras, pues el apoyo es, el llamado es a que se nos mire, a que se nos determine y que se nos busque una solución. En otras partes ya están abriendo y a nosotros cuando abrimos, lo que hacen es perseguirnos. Tuvimos la orden de supuestamente este mes, sí, y hubieron dos o tres compañeros que abrieron y lo que se ganaron fue un cierre completo de establecimiento. Aquí estamos protestando y pidiendo que simplemente nos dejen trabajar, no pedimos limosna, simplemente trabajo, pues el gremio ilegal, ese sí está produciendo de manera tranquila y sin ningún tipo de restricción ni control. Esperemos a ver qué dice nuestro alcalde. En Valle Dupar se autorizó la apertura de restaurantes, hoteles, moteles, gimnasios y otros establecimientos, pero se mantiene la restricción para los negocios de entretenimiento nocturnos como bares, estancos y discotecas.